Pero como es... Y antes de que otra cosa suceda, pues si traigo un gripón, no, no, no Creo que no soy la única, ya entramos a estas fechas de frío Como que estamos tan acostumbrados al calor y todo que cualquier frío nos pega Así que le mando un beso a toda la gente que está igual de... Baduela como yo, de mocorrienta, de mocorrosa, les mando un besote Y bueno, pues entrando en materia culinaria Muchos de ustedes me pidieron en sus comentarios que les hiciera un video sobre la pierna Sobre como hacer pierna Y también fueron muy explícitos en el aspecto de que me pidieron mucho la pierna adobada Así que, aunque la mala noticia es que estoy super enferma La buena noticia es que la primera parte del video lo hice una noche anterior Entonces fue una noche que estaba yo sana Así que hoy vamos a... Hoy vamos a hacer pierna adobada que es una de las recetas que más nos piden a mi mamá y a mí Una receta facilita, sencillita, maravillosa, deliciosa, exquisita I love you for her Así que los dejo un ratito con esta primera parte para hacer pierna adobada Pues ya de entrada para hacer una pierna adobada lo que necesitamos es una carne de cerdo especial Digo, que regularmente la van a pedir como pierna A grandes rasgos estamos trabajando con la pulpa de puerco Se le llama como pulpa de pernil a veces Y no es otra cosa más que maciza mezclada con una poca de grasita Que le va a dar un buen sabor Y es una parte jugosa Yo en total tengo 2 kilos y medio de carne de puerco Entonces las medidas de los chiles y todo lo que vayamos a utilizar Va a ser aproximadamente como para estos 2 kilos y medio Vamos a necesitar chile ancho para nuestro adobo Que es un chile más o menos parecido al pasilla Pero es más gordito para que no me lo vayan a confundir Yo aquí tengo 8 chiles ancho que me van a rendir para los 2 kilos de carne 2 kilos y medio Entonces si ustedes tienen a lo mejor 1 kilo Tendrían que utilizar 4 chiles por kilo Y además de nuestro chile ancho También tenemos aquí chile guajillo Tengo en total 3 chiles guajillos Y como se habrán dado cuenta Todos nuestros chiles tienen que estar Sin las venitas o las semillitas Y sin la colita que tienen por aquí encima Yo creo que esto es lo que más les va a tardar De toda la receta Porque la receta es super easy Regularmente la regla que siempre me enseñó mi abuelita y mi mamá Es que por cada kilo de carne para hacer esta pierna Vamos a utilizar 7 dientes de ajo Entonces yo tengo aquí 14 dientes de ajo A pesar de que mi carne A pesar de que mi carne pesa 2 kilos y medio Bueno le puedo agregar un extra ¿no? Como que 3 extras Yo sé que suena muy descabellado Porque es como que muchísimo ajo Entonces lo dejo a su consideration Si ustedes le quieren poner un poquito menos de ajo Adelante Nada más que yo les aconsejaría Que si tomen la medida de los ajos Porque no va a llevar nada más O sea no lleva ni cebolla No lleva nada más que le dé el sabor Más que el ajo Yo estoy utilizando vinagre de manzana Yo sé que muchos no son fans del vinagre Y muchos otros me preguntan ¿Cuál es el motivo de utilizar vinagre? Lo cual me da mucho gusto El vinagre va a contribuir A ablandar nuestra carne Lo más que puedan Además de que le aporta un sabor muy rico Entonces No vamos a ocupar mucho Aproximadamente una taza Obviamente que no puede faltar La sal Ya sea de grano O sal de mesa Y pimienta Pero en este caso Si ustedes pueden hacer Todo lo posible Por conseguir pimienta entera Como esta Mucho mejor Y ya por último Vamos a necesitar Orégano Orégano deshidratado Así como en hierbita Bueno pues antes que otra cosa suceda Vamos a poner a hervir Una poca de agua En una olla Ahí la vamos a dejar hasta que hierva Y en lo que hierve el agua Vamos a darle una pasadita A nuestros chiles En el comal Tenemos que tener mucho cuidado Para que nuestros chiles No se nos quemen O sea Nada más queremos que nuestros chiles Se nos tuesten Por ejemplo El chile está como tostadito Doradito Pero no está quemado O sea Apenas empieza a ser negro Así nos vamos a ir con todos nuestros chiles Con mucho cuidado Para que no se nos pasen Y vamos a hacer exactamente lo mismo Con los chiles anchos Una pasadita rápida Para que más o menos se ablanden Y se pongan de un color tostadito Mira se ve tostadito Pero no está quemado Como que sigue conservando el color Por ejemplo Esto ahora si ya lo voy a sacar Porque está tostadito Si lo dejo más tiempo Se me va a quemar Y bueno pues ahora si Todo nuestro chile Ya está tostadito Entonces Voy a tomar el agua que pusimos La voy a poner en esta hornilla Pero ya está apagada ¿No? Entonces no tiene que estar en la estufa Vamos a ir sumergiendo Los chiles en esta agua Que está hirviendo Más o menos hirviendo Calientita Porque el único chiste De todo esto Es que nuestros chiles Se nos aguaden O sea Así le podemos ayudar Con una cuchara Y ahí lo vamos a dejar Un ratito Hasta que nuestros chiles Queden Pues un poquito más blanditos Que serán 5 minutos Y ya De veras que pasaron Como 5 minutos Cosita de nada Y ya van a ver Como los chiles Están más suavecitos Ya no son los chiles Tiesos Que teníamos Hace 5 minutos Entonces Así como están Los vamos a poner En la licuadora Sin agua Por el momento O sea como que Les vamos a escurrir En la aguilla En la agüita Y luego le vamos a poner A la licuadora Nuestros dientes De ajo Que esta es la parte Que más me gusta Porque aquí como que Se va a hacer todo Le vamos a poner Un puñito de sal Yo estoy utilizando Una cucharadita cafetera Y es sal de grano Ahora le voy a poner La pimienta Yo aquí tengo 14 bolitas de pimienta Para los 2 kilos Le voy a poner El pilón El piloncito O sea que Si ustedes van a hacer Un kilo de pierna Le tendrían que poner 7 7 bolitas Ya si no la encuentran Así pues bueno Le ponen Una pizca de pimienta Pero Con esta cientera Es mejor Ahí va la pimienta Ahora le vamos a poner Orégano A mi me gusta Mucho el orégano No es indigesto Entonces Yo le voy a poner Bastante Esta es una cucharada Cafetera Le voy a poner Una Dos Le voy a poner 3 cucharadas Cafeteras Son 3 cucharaditas Chiquitas De orégano Y ya nada más Le haría falta El vinagre Entonces voy a utilizar La regla Que siempre ocupo Que es Una por una Le voy a poner Una de vinagre Y aquí tengo Una taza Y lo voy a rebajar Con una taza De agua Pero pues Obviamente Que voy a utilizar El agua De la olla Donde aguadamos Los chiles Así Esa se la voy a poner Que tiene mucho sabor O sea En total Fueron Dos tazas De líquido Una de agua Y una de vinagre Y como ya está Todo puesto Pues nada más Sería Cosa De licuar Y bueno Pues ya nos queda Este adobo Que si se fijan Está como que Muy espeso Y como no jalaba Mi licuadora Pues yo si le puse Un poquito más De vinagre Si ustedes le quieren Poner un poco De agua Para que rebaje Mejor Yo soy más Como de ponerle Vinagre Ah huele bien rico No te pases Ya huele a Huele exactamente Así cuando ya Te estás comiendo La pierna A eso huele Nomás en crudo Y ya para rematar Para que no digan Que la salsa No quedó Extra fina Vamos a darle Una coladita A nuestra salsa Para quitar Todas las impurezas Bueno Más bien Como para colarle Las cascaritas Y que no nos sepa Feo a la mera Ahora Y bueno Ya lo colamos Y mira lo que le sobró Esto que le sobró Son cascaritas Diminutas Pero muchas veces Puede hacernos sentir Como que tenemos Una basurita En el plato Entonces Esto Se lo quitamos Queda un adobo Extra finolis Y yo para no desaprovechar Este adobito Le voy a poner Tantito vinagre Así para enjuagarlo Con vinagre Le voy a poner Tantita agüita De los chiles Digo esto así como Para no desaprovechar ¿No? Para seguir aprovechando El sabor De la licuadora Ja ja Aquí se lo voy a poner No mucho No fue mucho Fue poquito Nada más Para que no quede Así como que Muy líquido ¿No? O sea ya tenemos Una salsita Espesa Y mira La consistencia De nuestro adobo Pues es así como Espesita ¿No? Espero que si se alcance A ver No es una consistencia Súper aguada O sea se ve Gruese zona Y entonces Nada más Vamos a preparar Nuestra pierna Mira nomás Vamos a revisar Que no esté doblada Porque muchas veces Está como Está como Doblada Y se vuelve Más gruesa Esta no Esta no está doblada Así es de gruesa Ja ja Bueno pues vamos a jugar Al asesino Vamos a tomar Un cuchillo O sea a lo mejor Tienen un picayelo Entonces vamos a jugar Al asesino Pero esto no lo pueden Hacer los niños ¿Eh? Nada más los adultos Podemos jugar Vamos a picar Nuestra carne Todas las veces Que podamos O sea A esto se le llama Mechar ¿No? Vamos a darle unos Picoreticos Picoretitos Por todo El lugar Donde podamos ¿Para qué estamos Haciendo esto? Pues para que Penetre ¿No? Para que la carne Se pueda penetrar Para eso le damos Estos picoretes O sea Para que pueda Penetrar El adobo La vamos a voltear Y hacemos lo mismo Jugando al asesino Jugando al asesino Este juego Está muy sádico Bueno pues ya está Todo picoteada Nuestra pobre Piernita ¿No? Pobrecita Ya está picoteada Ahora voy a tomar Una poca de sal Pero esta es la sal De mesa No es sal de grano Y le vamos a poner Una poca de sal En la superficie Poquita No mucha Como cuando salamos Un bistec Así normal Vamos a sobarla Pobrecita Ahí está Ya tiene como sal La volteamos Y otra vez repetimos No tiene mucha No saben a manchar Con la sal Es preferible Que a su pierna Le falte sal Al momento A que quede salada Porque todo el mundo Va a decir Bueno ya sé Que nuestro adobo Tiene suficiente pimienta Pero yo le voy a poner Una poca de pimienta Ya molida Así nada más Como para que Se vea Más o menos Que se le vea Uno que otro Puntito negro De pimienta Igual la volteamos Y hacemos lo mismo Con el otro lado Así nada más Como muy Muy discretamente Ahora vamos a tomar La base En la que vayamos A cocinar nuestra pierna Yo siempre le pongo De a dos Para que no nos pese En teoría Tenemos que engrasar Esta parrilla Bueno este molde Lo tenemos que engrasar Con mantequilla Pero yo me voy a aprovechar Que es una pierna de puerco Y yo lo voy a engrasar Con manteca Pero esta es manteca vegetal Si ustedes tienen Manteca de puerco Pues mucho mejor Le va a dar el toque ¿No? Entonces vamos a Vamos a untarle La mantequilla A lo mejor Ustedes tienen Aceite Aceite de oliva Pues se lo untan Aunque el aceite de oliva Se quema Muy rápido Lo que queremos Es que Algo nos aguante El tiempo Que vaya a tardar La carne Entonces Vamos a tomar Nuestro adobo Yo le voy a poner Un poquito Aquí así Un poquito Y vamos a poner Aquí nuestra pierna Entonces Le vamos a poner El adobo Por encima Que esto es la cosa Si se fijan Más sencilla Del mundo Y ahora vamos a Pintar Y más que pintar Digamos que el chiste Es como Untar la salsa Para que penetre En los lugares Donde les hicimos Los hoyos Entonces vamos Entre que untar Entre que pintar Entre que penetrar Le vamos a poner Otro poquito más Vamos a pintarlo Y bueno Como de este lado Ya está pintada Entonces con mucho cuidado La vamos a voltear Por eso no le pusimos Tanto abajo Porque pues ya Ya lleva todo abajo Y volvemos a hacer Lo mismo Le vamos a poner La salsa Con la que la vamos a pintar Entonces obviamente De abajo ya tiene Entonces hay que darle Todo arriba Porque por más Que le pongamos abajo Pues se va a caer Entonces ahí está Todo arriba Ve nada más Nos alcanzó Súper bien Yo le puse Toda Nos alcanza Súper bien Yo ya tengo Un video De hacer costillitas Nada más que en ese video Yo lo hago Sin vinagre Pero si ustedes Hacen este Mismo adobo Para costillitas De puerco Para un costillar También les va a servir Y quedan Las costillas Increíbles Entonces ya nada más Voy a meter la salsa Como en la parte de abajo Y prácticamente Esto va a ser Lo más difícil De hacer nuestra pierna Adobada Ya Lo más difícil Ya lo hicimos Vamos a tomar El papel aluminio Y vamos a taparlo Pero que no se pegue El aluminio En la salsa Lo vamos a levantar Ya está nuestra pierna Ando de baduela Me dio un super gripón Pero bueno Nada más les quiero enseñar Cómo se ve la carne O sea la carne Pues sigue igual Sigue en su La carne sigue en la charlita Nada más se ve así como Refrigeradita Entonces así como está mi carne La voy a volver a tapar Y así tal cual Entonces la tendríamos Que meter a hornear ¿Cuánto tiempo Lo vamos a hornear? Siempre va a ser Una hora De horneado Por cada kilo de carne O sea que mi carne Va a salir En dos horas y media Porque son dos kilos Y medio de carne Y esta carne Va a ser casi Lo mismo que el pavo O sea lo vamos a hornear A 180 grados celsius Que son aproximadamente 370 grados Fahrenheit Y las personas Que tienen la perilla Del 1 al 5 En este caso Tendríamos que poner La perilla En el número 2 Entonces así tal cual Lo vamos a meter a hornear Con todo y el papel aluminio Y nos vemos en un ratito Porque lo tenemos que revisar Y bueno pues ¿Qué creen? ¿Pero qué creen? Que ya pasó una hora Apenas vamos por la primera hora Se supone que son Dos horas y media Pero les quería enseñar Lo que yo regularmente Suelo hacer Bueno pues Como ya pasó una hora De que estuvo Nuestro Nuestra piernita Ahora lo que tenemos Que hacer es Voltearla Porque si no Nada más Se nos va a coser De un lado Entonces vamos a Voltearla Voy a tomar un poquito Va a ver un poquito Más doradita Como que más Encogidita La carne Ya para este punto Como que los fluidos De la carne Se salieron Y aquí vamos a ver Que está como Más jugoso Esto no se los dije En los ingredientes Porque esto es opcional Pero si ustedes quieren Le podemos agregar Unas papas Ya sea unas papas Cambray O unas papas De las rositas Y se las vamos a poner Alrededor a nuestra carne Como para tener De guarnición Entonces imagínate Estas papas Se van a saber Al adobo Que está aquí Como que alrededor Ay va a quedar Re sabroble Mira como se pintan Ve nuestras papitas Se van a pintar Con este adobito Uy va a quedar Re buen Otra vez voy a taparlo Vamos a taparlo Y vamos a volverlo A meter al horno Para que nuestras papas Y todo lo demás Se siga cociendo Y bueno Pero que creen Que ahora si ya pasó Otra media hora Entonces ya Digamos que en teoría Nuestra carne Ya está Entonces vamos a destaparla Y antes que otra cosa A mi me gustaría Como que revisar Las papas Si ya Las papas Están suavecitas Entonces quiere decir Que ya está Ahora lo que voy a hacer Es que voy a remojar Ay que rico se ve Ahora Si valdría la pena Como que remojar Nuestras papas En este caldito Y vamos a darle Una revisada A la carne Porque ya la carne Debería de estar Bien cocidita Y bueno Como ya están remojadas Las papas Ahora si vamos a darle Una revisada A nuestra carne Para ver Como va En teoría Se supone Que ya debería De estar Bien suavecita Y bien cocidita Pero pues uno Nunca sabe Bueno pues mira Nomás Como se ve Esta carne Se ve perfecta Y mira Si la pasamos Por el cuchillo Se corta rapidito O sea Está suavecita Si Está suavecita Ahí está Nuestra pierna Adobada Prácticamente Ya está A mi lo que me gusta Hacer Es regresarla Al horno Para que esta parte De encima Se dore Porque ahorita Está como que Muy jugosa Y eso es lo bonito Que nuestra carne Pues no perdió Jugos Ni nada Pero ahora si Pues hay que ponerla A dorar Un poquito Y entonces Ya para ponerla A dorar Voy a tomar Un trocito De mantequilla Y se lo voy a poner Aquí encima Para que tome Un saborcito Especial Y así tal cual Como está Lo voy a regresar Al horno Pero ya Destapado Para que se dore Para que más o menos Se haga más doradito Y lo voy a meter Al horno Unos 20 minutos También para que No se seque Y ahora si Ya pasaron Otros 20 minutitos La verdad es que Le subí tan tititito A la intensidad Del horno Para que se dorara Un poquito más Y ya como que Se ve Espero que se note Y ya se ve Como que más doradito O sea ya no se ve Tan caldoso Pero lo importante Es que nuestro Nuestra pierna Como que no perdió Jugos Y por otro lado Las papas También se doraron Entonces ya Prácticamente Así como está Esto está listo Para servir Mira aquí como está La carnita Está perfecta Entonces yo me voy a servir Este trocito De pierna Dombada Para mi Verás Como ensucia El plato Horrores ¿No? Con una papita Adobada También Ve nada más Que rica se ve Ya nada más Con una ensaladita Una lechuguita Y ya estuvo Y la ensalada De manzana Y ya Y así con todo De mi gripa Ay que carne Que carne Las papas La carne No te pases Que carne La carne está Super suavecita Y de sabor Por favor Ay por Dios Ay no No te pases No tiene idea De lo rico Que está esto A ver Está bañadito En el adobo ¿Cómo explicarles? Ay no La carne está Super suavecita Tiene este saborcito Para los que no son muy De que les guste mucho El vinagre No le pongan Tanto vinagre Porque de repente Si puede llegar Como a saber A acidito Pero acidito rico Tiene sabor Del ajo No 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 Pero es que ve la carne Y luego esta grasita La mojas en un bolillo Mmm No no se pasen Mmm Mmm Wow Mmm Y luego la La papita va mojadita En el adobo Ay por Dios No le hace falta Absolutamente Nada de sal Está perfecta La carne Perfecta Mmm Sabe perfecto Es como Como el chilito No está así bien Bien No pica mucho Pero está así como Picosona Como acidona Para que los que no son Mucho de vinagre No le vayan a poner La taza completa ¿No? Para que le pongan Un poquito menos Prueba esto O sea es un filetito El que corté Y está perfecta la carne Mmm Ay por Dios Ya nada más Con un espagueti Y unas lechugas Ay no que rico O sea como que Si el plato no se pinta Con esta grasita de adobo Pues no es adobo Nada más Que ricura Mmm Mmm Ay no Está buenísimo Ya si Si lo quieren dejar Un poquito más doradito Lo dejan otro ratito Que lo quieren hacer Con costillitas Lo hacen con costillitas De puerco Incluso si lo quieren hacer Con pollo No hombre Les va a quedar Mmm Ay que adobo Mmm De esta grasita No les va a encantar Les va a encantar Es Como que siento que Es demasiado fácil Como para obtener Este resultado Pero así ha sido siempre O sea Estas piernas así Son deliciosas Y muy fáciles Y el secreto está En que lo hagan De un día para otro Mmm Uy que sabor Mientras lo hagan De un día para otro Y luego imagínate Esto en el recalentado Esta grasita Ay que delicia Ya para el recalentado Una tortita de pierna Ay si que rico Mmm Yo te mancho toda la boca De grasa Que rico Mmm 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 No se pasen No no te pases La papita Mmm Mmm No 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 te pases Ahora si me pasé Ahora si me pasé Con este adobo Mmm Esto está Ya se me acabó No Ya Voy a limpiar Voy a limpiarlo Con un pan No no te pases Esto está increíble Increíble Este es otro de esos platillos Que son Increíblemente fáciles De hacer Con un resultado Es una cena propia De navidad Así de banquete Ya vieron que Súper fácil Está hacerlo Vale muchísimo la pena Ay que rico Quiero más Pero ahora si Ha llegado la hora Chingüengüenchona La hora Rush La hora Sana Ha llegado la hora De los Saludations Del Amor No antes Creo que hablo más grave Que mi primo Y el primer Saludation Del amor Es para Viviana Cajas Porque me mandó Un chistorrín Tu sabes Que le dijo Una mamá Globo A su hijo Globo No sé Que le dijo Le dijo Cuidado con el cactus También le quiero mandar Un saludo A Uriel León Porque también Me mandó Un chistorrín Mi amor Dime toda la verdad Dime la verdad Que la verdad Tu crees Que me veo Muy marrana Con este vestido Naranja Con toda honestidad No manches No manches Un chito gigante Y finalmente Un saludo Un saludo Para Coca Pérez Porque también Me mandó Un chistorrín Oye ma ¿Te puedo hacer Una pregunta? Si mi corazón Santo Las que quieras Nosotros Los O sea Los humanos Las personas ¿De dónde venimos? Pues mira Es muy sencillo Es muy simple Nosotros Los seres humanos Descendemos De Dios Dios creó Al hombre Y a la mujer A su imagen Y semejanza Que primero Hizo a Adán Y de la costilla De Adán Hizo a Eva Y pues ya Partiendo de ahí Pues ya salimos Toda la humanidad Oye ma Lo que pasa Es que yo le pregunté A mi papá Y él me dijo Que nosotros Descendíamos Del mono Ah no Lo que pasa Es que eso Tiene una explicación Muy sencilla Yo te estoy hablando De mi familia Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen a la deliciosa Y adobadosa Comodidad De su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más Mi 건�ικά Mi 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 Gracias.